En este corto vídeo tutorial, les mostraré cómo cambiar el título de la sección de total en una tabla e incluso removerla en Power BI. Si les gustó este vídeo y quieren más vídeos como este, por favor suscríbanse a mi canal. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.